Noticias Caracol El territorio más importante de todo el Estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. ¡Comenzamos! 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 La humedad en el 35%, la visibilidad sin límites, el punto de condensación en menos 7 grados, el índice de los rayos ultravioleta, pues ya lo sabe, comienza a 0 de 10. El sol comenzará a salir cuando den las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos, y se ocultará este día por la tarde, cuando den ya las 6 de la tarde con 48 minutos. Para el día de mañana, viernes, ay viernes, viernes, qué rico, 11 grados en las primeras horas del día hasta las 12 del mediodía, ya que tendremos un día pues algo soleado, cielo despejado además, y después de esa hora, al filo de las 2 de la tarde, andaremos en los 20 grados centígrados. En ninguno de los dos casos, tendremos probabilidad de lluvia. Así estarán las condiciones del clima para pues este día, lo que resta de este día, y algunas horas del día de mañana en los municipios y en otras regiones de nuestra entidad. 7 de la mañana ya con 5 minutos, horas 7 de la mañana con 5 minutos, pues vamos a las vías de contacto, a las vías de comunicación que siempre disponemos para nuestra audiencia, para que, pues ya saben, nos digan lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su hogar, en su comunidad o en su municipio. Como ya lo dije, voy a estar fregando siempre. Tal parece que hoy las autoridades guadalupenses no quieren echarnos la mano. Ya conté las luminarias que no están funcionando, y te voy a pedir tu apoyo para que me hagas una multiplicación rápida. Fíjate bien, de un solo lado, señor Soriano, son 46 luminarias que no están funcionando. Por lo tanto, deduzco yo que del otro lado es el mismo número de, bueno, no de luminarias, corrijo, de postes que no están funcionando. ¿Estamos? Sí, pon atención. Es que dije yo luminarias, y voy a decirte ahorita por qué no es lo de las luminarias. Repito, del lado derecho son 46 postes que no funcionan, ¿sí? Del otro extremo, deduzco que son los mismos, porque es desde el mismo punto, donde no funciona. ¿Por qué quiero aclarar esto de las luminarias? Porque cada poste son dos luminarias. Esa es la operación que quiero que me hagas, para saber y constatar, a ver si fuiste a la escuela. ¿Cuántas? De un solo extremo. ¿De las dos? ¿46 postes que no? En este caso, no, no, no. No, es que 46 por 2, 92, así es, ahora sí, 92 por 4, señor Soriano, porque son dos de cada poste, de cada lado. Así de fácil está, 368 lámparas, LED, que no están funcionando, señor presidente municipal, Julio César Chávez Padilla. No tengo pluma aquí, pero me mandas el dato para, 368, para estárselas restregando día con día. Es que sí, es que date cuenta. Sí te das cuenta, señor Soriano. El número de luminarias que son, y por lo tanto, por lo tanto, la oscuridad que se tiene en esa vialidad. No es mi intención estarlos incomodando. No es ni estarles chifle y chifle las cantadas. Pero si no nos hacen caso, si no atienden esto, ahora, no quiero, este, pensar en que están diciendo, ay, Gustavo, ya la arreglamos nosotros, ¿sabes cuántas veces? Ahora, qué obras públicas, es que es de ellos, les toca, bla, bla, bla. Bueno, pues es que hay que hacer las gestiones. Son 368 luminarias, pues, que no están funcionando, ¿sí? 92 postes que ahorita están ahí de adorno. Nada más, nada más. Porque no funciona, este, el circuito de iluminación escénica de la vialidad siglo XXI en su parte final. Me ha extrañado que Carlita ni siquiera, ay, Gustavo, ya lo canalicé, ya lo volvimos a reportar. No. Ahorita nos reportan que un grupo de jóvenes que salen en grupo por lo mismo a hacer ejercicio, que se ponen incluso chamarritas de tipo o color fosforescente. Por eso, por eso, tratan de ponerse algo que los haga verse, ¿verdad? Así voy a seguir, me cae, yo no me canso. Por esto me pagan aquí en la empresa, y bien, ¿eh? Bien. No como al presidente que... ¿Cuánto gana el presidente? ¿108 mil? Y nadie puede ganar más que él, 108. Bueno, ¿por qué relaciono esto? Voy a comentarle que, este, una candidata de Morena cobra una pensión de 157 mil pesos, ¿eh? Su pura pensión, ¿eh? Ahí sí que se arrebasó al presidente y valiéndole queso. Oye, que el presidente no puede ganar más. Ni modo, pero yo sí. Mi pensión es de 157 mil pesos. Así yo aquí, ¿no? Por todo lo que hago, las denuncias, atención a la ciudadanía, la información, las noticias, todo. Pues es lo que me gusta hacer, y me pagan, y bien. Entonces, ahí vamos a seguir. Chifle, chifle, las cantabas. Estas son entonces las vías de contacto, redes sociales, líneas telefónicas, dirección electrónica, y el exitoso centro de mensajes. Adelante. Tu opinión se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Después de las redes sociales, tenemos las líneas telefónicas, 92-261-57 y el 92-29-965. También tenemos la dirección electrónica, Sin Pelos, 965, arroba, yahoo.com.mx. Y nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193. Para que por esta vía nos mande un mensaje de texto, un mensaje de voz, una fotografía o bien un video. Y nos diga las cosas que pasan en su entorno, en su calle, en su colonia, en su hogar, en su comunidad o en su municipio. No hay alumbrado público, no pasa la policía preventiva, hacer sus rondines, las calles están llenas de baches, no hay agua regularmente, las alcantarillas están también en mal estado. En fin, cualquier situación que perturbe su entorno, perturbe su tranquilidad, hágalo saber aquí al programa y con mucho gusto alzaremos la voz. Siguiente de la mañana con 11 minutos, a todos nuestros incondicionales, a todos los que no dejan de escucharnos, a todos los que son parte de este espacio, como el señor Nemesio, su esposa, sus hijos, Carlos y Luis. Saludos, gracias por este acompañamiento y a todos los que trabajan con ellos en sus dos establecimientos. Señora Yolanda, señora Gloria en Guadalupe, señora Marta, señor José, allá en Guadalupe también, muy amables, muy gentiles por la escucha, don Saúl Doño, en la comarca y a todos por allá. Gracias, lo mismo para todos los que habitan en el fraccionamiento Villa, no es, Mina Sur, a los de las Villas, quiero decir, Villas de Guadalupe, saludos, a todos los de las Quintas también, a los de Villas Fontana Sur, especialmente a don José Cruz Cardona, su esposa y a sus hijos, que ya no solamente nos ve, nos escucha, perdón, sino también nos ve por el canal 30.1. Este uno tuvo que comprar su antena, dice, estoy batallando, yo quiero verlo, ¿verdad? Y no, se compró su buena antena, la colocó en su techo y ya no tiene ningún problema. Muy bien, saludos también a los de Jardines de Sauceda y a todos los nuevos asentamientos humanos allá en esa parte justamente de Guadalupe, son muchísimos, Guadalupe en ese lado ha crecido demasiado. Ha licenciado Milton, gracias, también saludos al ingeniero Eduardo, al maestro Gustavo, gracias por la sintonía, señora Marta de Cinco Señores, señora Marta de Fragnillo, hasta allá se va el saludo de Sin Pelos en la Lengua. Tantas emisoras que tiene allá doña Marta, tantos programas de noticias que hay allá, para que prefiera esto, pues es por algo, ¿no? Pero todavía seguimos esperando las gorditas, ¿eh? Que tenemos que ir, bueno, un día nos vamos, un día nos vamos para probar sus gorditas, muy bien. Aquí en más saludamos a los amigos automovilistas que han salido ya de casa, que vienen a sus centros de trabajo, pedirles que manejen con mucha precaución, ya en el trabajo echarle muchas ganas. A los taxistas, a Martín del Taxi 7 y al 2-14, a Don Luis, a todos los del gremio de Zagatecas y Guadalupe, saludos y muy gentiles también por el acompañamiento, lo mismo que para los amigos operadores de las diferentes rutas urbanas. Gracias por la sintonía. Bueno, pues vamos al dato del coronavirus a nivel de nuestro país, pero antes, pues oficializarle, lamentablemente, la muerte de quien hasta el día de ayer fuera el líder del Subsemop, el secretario del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Toribio, que perdió la batalla contra el coronavirus. Se agravó, pues su contagio, no pudo contra él y ayer se oficializó por la noche, por la noche, su fallecimiento. A su familia, enviamos desde aquí nuestras condolencias a nombre de nuestros directivos, del señor Arnoldo Rodríguez Armeño, del licenciado Arnoldo Rodríguez Reyes, del licenciado Rodrigo Rodríguez Reyes. Y pues a la familia, también deseamos pronta resignación. Estaba en puerta la etapa de negociación del incremento salarial justamente para los trabajadores del gobierno del estado de este año. Y ya no pudo llegar a ella, ya no pudo llegar a ella, le repito, por estas complicaciones de el contagio de COVID que le pegó y no pudo contra él. Como no ha podido mucha gente, los más de 2.500 en territorio zacatecano que no han superado la enfermedad. Más de 2.500 que ya llevamos aquí en nuestra entidad. En el país ya sabe usted que son, uy, 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 miles y miles de gentes que han perdido la vida y que todavía haya gente que piense que no existe eso. ¿Cómo va a ser eso posible? Estoy hablándole de nuestro país, estoy hablándole del estado, pero a nivel mundial, fui, a nivel mundial, la cantidad de contagios que hay, la cantidad de muertes que ha habido y que hoy se ha dicho. Pues ni la vacuna nos puede realmente salvar, ¿por qué? Por todas las modificaciones que ha tenido el virus y que luego hay vacunas que no garantizan justamente el cubrir también esas mutaciones o esos cambios que está teniendo el virus. Miguel Ángel Toribio Bañuelos, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Zacatecas, el Sub-Semop, falleció, así lo confirmaron las fuentes oficiales. El dirigente sindical había llegado a la dirigencia del sindicato en el 2017 y para este año ya se preparaba también la renovación del comité. Durante su periodo participó en negociaciones con el gobierno del estado referentes a los aumentos salariales y le decía estaba en puerta la nueva negociación correspondiente a este año. Lamentablemente, por complicaciones de salud, repito, sabemos de muy buena fuente que referentes a el COVID falleció el día de ayer. Le oficializamos pues la información. Y ya llegó el reporte del doctor Gerardo López Longoria, no hemos ido al resumen de Alma Tapia, pero tenemos también aquí en puerta preparado porque yo los voy a dejar, me disculpan, me disculpan mucho. No puedo aguantar más, pero me voy a Bañón a que me pongan mi vacuna. Dice hasta qué nivel está escalando este asunto que ya lo refirió don Hugo López Gatell, subsecretario de salud del gobierno federal y que está pidiendo una investigación al respecto. Entonces, antes de que sepan cómo estuvo bien toda la capirotada para estar a tono con esto de la cuaresma, ¿verdad? Pues yo voy a Bañón, aquí los dejo, ahí se quedan con Ricardo Suárez del Real, ahí se quedan con el señor Soriano. Yo les dije, vamos, pues que al cabo no pasa nada. No pasa nada. De nada sirve que no estemos registrados en la plataforma, de nada sirve que no tengamos 60 años de edad. ¿Ni qué? Sí, sí, pues es nada más. Ah, y que no seamos de la región donde se está privilegiando a los más vulnerables, ni nada de eso. Entonces, los, ah, también los dejo con el reporte del doctor Gerardo López Longoria para que no se quede tan solo esto. Pero yo me voy a Bañón a vacunar. Este, pásenla bien, buenos días. Y doctor Gerardo, ¿cómo está? Buenos días, los saludamos con mucho gusto en esta mañana fría de jueves en Zacatecas. Muy buenos días, Gustavo. Con el gusto de saludarte, saludar al auditorio. Te comento, Gustavo, que el día de ayer se identificaron 106 personas infectadas. La epidemia continúa activa y con ello hemos llegado a 26,578 personas infectadas. Hay 2,053 activos que están en la fase aguda de la enfermedad, dispersos en todo el estado. La gran mayoría convalece en casa, pero hay algunos que están hospitalizados. Por fortuna, este indicador está bajando sensiblemente en nuestro estado. El día de ayer se informó de la recuperación de 120 personas, con lo cual hemos llegado a 21,949. Y también de la defunción de 13 personas en las últimas 24 horas, el acumulado de 2,576. Los defunciones representan el 9,7% de todos los diagnósticos hasta el momento en el histórico. Los recuperados el 83% y los activos el 7,7%. El día de ayer se analizaron 261 pruebas, 106 resultaron positivas y 155 negativas. El índice de positividad se encuentra en 40,6%, el nacional en 34. Y de acuerdo a las defunciones que se han observado en Zacatecas, continuamos con un índice de letalidad superior al promedio nacional. En Zacatecas se renaven 0,7% y el nacional en 8,7%. El día de hoy iniciamos actividades con una ocupación en camas de un 26% en cama general. El valor nacional está en un 38% y por instituciones todas tienen parámetros de operación estables. El Issste no tiene pacientes en cama general. Se den a un 15%, la ONEM un 48%, el IMSS un 35%, el IMSS bienestar un 21%. En terapia intensiva bajó, bajó la demanda de camas, está en 29%, la ONEM en un 27%, Sedena no tiene pacientes, el IMSS está en un 50%, el IMSS bienestar no tiene pacientes, el IMSS se encuentra en un 33%. Zacatecas se encuentra en el lugar número 20 en la tabla nacional de demanda de camas de estas dos modalidades de hospitalización para pacientes COVID. Y el día de ayer, Gustavo, que se informó de los 106 casos positivos, son 52 mujeres y 54 hombres. Hay un menor de 18 años, 61 se infectó en la comunidad y 45 por contacto con una persona enferma. De este grupo, 96 se han manejado de forma ambulatoria, quedaron 10 en hospital, 3 estables, 7 graves. Por municipio hay 34 pacientes nuevos en Guadalupe, 30 en Zacatecas, 16 en Frasnillo. Luego del segundo bloque son municipios que tienen una menor intensidad, Jerez 3 casos, sobre el T1, el resto de 19 pacientes están ubicados en 15 municipios. Ayer, un total de 18 municipios presentaron pacientes con pacientes infectados. De los recuperados, son 50 hombres, 70 mujeres, edades de 13 a 77 años. Ellos fueron diagnosticados en el periodo del 17 al 30 de enero, 13 manejados en la Secretaría, 107 en el INSS, 117 de ellos se recuperó en casa, solo estuvo hospitalizado tres personas con estancias de cinco días y hasta 21 días. Hay seis minores en este grupo, dentro de ellos un adolescente de calera, hombre, una mujer de 14 años de Mazatlín, y en el extremo de la vida un masculino de 75 años de Montescovedo, una mujer y un varón de 76, 77 años de aquí de Zacatecas. Zacatecas recupera 47 personas, 26 para Guadalupe, 11 en Frasnillo, 8 en El Salvador, 7 en Calera, y así un número importante de municipios. De las personas que lamentablemente murieron son cuatro mujeres, nueve varones, la persona de menor edad, 26 años, la persona de mayor edad, 88, cinco de funciones para el niño, dos en Villa Nueva, pero también no hubo en San Altos, Zacatecas, Guadalupe, Somerete, Nieves y Jerez. Las enfermedades del grupo son ocho que tenían hipertensión, cuatro eran diabéticos, tres problemas de asma, dos cardiopatías, uno de obesidad, y también, hay que decirlo, había cinco personas que no tenían enfermedades agregadas al momento de su muerte. El día de ayer en la conferencia despertina de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se informó del balance que se tiene en torno a la aplicación de dosis de adultos mayores, trescientas treinta y un mil ochocientos veintiséis dos desaplicadas en el país, un treinta y ocho punto seis por ciento. En Zacatecas el informe del subsecretario es que llevamos un cincuenta y cuatro por ciento de avance, lo que equivale aproximadamente a seis mil novecientos un persona. Y ayer se definieron algunas interrogantes que habían surgido entre la población en torno a la toma de foto a la CUR, a la credencial del lector y al propio paciente. El gobierno federal señaló a través del subsecretario que solamente se requiere la CUR para efectos de seguimiento, no está permitido la toma de foto de la credencial del lector, y tampoco está permitido ni es necesario la foto del ciudadano. Y que si algún ciudadano no acepta que se le tome fotos ni presenta la credencial del lector, no es una acción restrictiva para que se le niegue la vacuna. Y bueno, también explicó que este fin de semana hay la alta probabilidad que empiece a llegar la vacuna a Sputnik V, con doscientos mil dosis, de un total de veinticuatro millones de dosis, y finalmente el día de ayer llegaron diez mil setecientos veinticinco dosis de Pfizer para continuar el esquema de vacunación del personal de salud, acción que se estará llevando el día de hoy. Este lote que llegó el día de ayer, doctor. Es correcto, Gustavo. Sí, ¿verdad? Sí, sí es. Muy bien. Oiga, preguntarle, doctor, si tenemos alguna referencia de cómo ha sido el comportamiento, o qué información hay de lo que era este mapa de riesgo en colonias y barrios de la entidad de Zacatecas, si se sigue monitoreando, si este sigue activo o no. Sigue activo, Gustavo. Es un tema que ciertamente se ha quedado un poco, un tanto en rezago. Si te parece, hoy mismo lo doy seguimiento y mañana lo comentamos para ver cómo está el escenario estatal, en este caso, aquí en la entidad. Muy bien. Pues estaremos entonces al pendiente. ¿Algo más que nos quiera decir, doctor? Gustavo, pedirle a la población que mantenga siempre, todos los días, las medidas de higiene sanitaria a fin de que con ello disminuya la probabilidad de infectarse. Es fundamental que esté sano para que su familia esté sana y podamos seguir haciendo nuestras actividades esenciales. No olvide el cubrebocas en la vía pública y su uso correcto. La distancia mínima de seguridad de un metro y medio, el lavado frecuente de manos y si no está en esa posibilidad, haga una higiene con alcohol gel. Evite lugares aglomerados de personas, sobre todo si son espacios cerrados. Y en la medida de lo posible, hay que ventilar las habitaciones de nuestra vivienda para intercambiar el aire. Pues muchísimas gracias, doctor. Ya fui y vine a Bañón, donde me fui a poner la vacuna también. Gracias, doctor. Buen día, Gustavo. Buenos días. 728. Vamos a este tratamiento que tuvo el tema de esta aplicación para los fifís. ¿Verdad? Pero fifís, chairos, porque son amigotes de los... Pues ya, lo dijimos, ¿no? De los servidores de la nación. Los colaron. Fue un tema que se trató en esta conferencia de prensa de todas las tardes. ¿Qué dirá el presidente de esto? ¿Qué dirá? Si a él no se le aplicó la vacuna ni nada, por adelantado ni nada, va a decir, ni yo, hijos del maíz, me la puse. ¿Verdad? Vamos a lo dicho por don Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, en torno a este tema, que sí pide una investigación al respecto, ¿verdad? Dijo que la responsabilidad de los funcionarios públicos, ojo, es hacer uso cuidadoso de la información y de todos los bienes relacionados con el programa público. Por esto que decía ahorita el doctor, que ya no se van a tomar fotografías, ya no nada, porque también luego se hizo un escandalazo con eso, ¿no? Bueno, López Gatel declaró que en ningún caso se debe difundir la información, sí, la información, déjeme, para las personas que no están capacitados, pues para difundirla, ¿no? Finalizó diciendo que todos debemos mantener orden, tanto el gobierno como la sociedad, quien debe tomar conciencia de que todos tienen los mismos derechos y hay que esperar el turno correspondiente. Además, así, lo programaron en la campaña nacional, ¿no? Pero puros familiares o varios familiares de la diputada Mónica Borrego y demás, y demás, y demás. Aquí está, ya lo tenemos listo por allá, don Hugo López Gatel. Sucede que esto es un escándalo ya a nivel local en Zacatecas. Se habla, se culpa a autoridades del bienestar, en específico a la encargada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado, que se llama Edna López, a la propia superdelegada Verónica Díaz, que aprovechándose de la información privilegiada que tuvieron ellos para la conformación de puntos, lo filtraron a familias poderosas, a familias acomodadas del Estado, para que asaltaran un punto de vacunación en una comunidad pobre que se llama Villa de Cos. Se documentó de manera masiva la llegada de ancianos que no correspondían a este municipio y que eran de familias poderosas y acomodadas de Zacatecas. Esto, evidentemente, es una situación muy grave, porque usted sabe que estos delegados o superdelegados tienen información privilegiada respecto a dónde se van a poner los puntos, las brigadas, etcétera, y que anden filtrando para beneficiar a los cuates o a los amigos, pues es una situación muy grave. Entonces, la pregunta es, ¿qué hará el gobierno federal o qué dice el gobierno federal de manera enfática a cualquier funcionario que, teniendo información privilegiada, la use para beneficio de unos cuantos? No hay duda alguna, y lo hemos escuchado en voz del jefe de la nación, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y este es el compromiso que tenemos quienes estamos trabajando para la cuarta transformación, quienes estamos con una encomienda como personas funcionarias públicas, velar por el interés público, velar por la justicia, velar por el cumplimiento de la ley. Cualquier persona que haya cometido un acto como el que describe, debe ser investigada y, si se encuentran elementos de mérito, en su momento, sancionadas. No me puedo pronunciar sobre el hecho mismo, porque evidentemente yo no tengo evidencia al respecto, pero si esto ocurrió así, independientemente de quiénes sean las personas, están cometiendo una falta a la moral pública. Y, obviamente, si son personas funcionarias públicas, están quebrantando los códigos de ética de la función pública. Entonces, no es aceptable, no es la posición del gobierno de México, por supuesto que es algo reprobable, porque está atentando contra el interés público. Ya lo dice usted, se va a investigar, evidentemente se tiene que investigar y llegar a las últimas consecuencias. No me gustaría personalizar aquí, y bueno, ya tendrán los causas legales que decir si hubo, si no, etc. Pero como un mensaje contundente, nadie que tenga información, nadie que tenga información privilegiada respecto a los puntos y respecto a las brigadas, debe filtrarla a sus amigos o a sus cuates. Por supuesto, es una responsabilidad de toda persona que tenga en su posesión datos de interés público, conservarlos para los fines que fueron compilados esos datos. En este caso se trata de un programa público, de un programa de gobierno, que nos pertenece a todas y todos los mexicanos. La responsabilidad de los funcionarios públicos es hacer un uso cuidadoso de la información y de todos los bienes relacionados con el programa público, este o cualquier otro. Entonces, en ninguna circunstancia se debe exponer esa información a quien no está facultado, capacitado y adquiriendo responsabilidades para el buen uso de esa información. Por eso, esto que usted platicaba de las credenciales o de algún documento que traiga la dirección, para que efectivamente se sea rigorista en este sentido y no se permita que otras personas que no son del municipio o que vienen de otros lados se vacunen en donde no les corresponde. Es correcto. Así es. Debemos todos mantener orden, el gobierno, quienes somos funcionarios de gobierno, ayudar a mantener ese orden y en general la sociedad tomando conciencia de que si tomamos cuidado de que los demás ejerzan el derecho al que tienen, es también tener cuidado de que uno pueda ejercer su derecho. Y hay que esperar turnos. Si tuviéramos un conjunto infinito o completo de vacunas el mismo día y tuviéramos la capacidad de ponerlas todas al mismo tiempo, pues este problema se acabaría. Pero ahorita, en estos momentos en donde existe ansiedad, existe una legítima preocupación de las personas por su saludo, de sus personas queridas, pues se dan estos actos que revelan los límites de la solidaridad humana cuando se ven con otros ojos. Muchas gracias. Que se esté mucho más al pendiente de estas prácticas que se han visto en otras entidades del país, y que no todos han beneficiado de alguna manera a los morenistas. No, 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 también ha habido otro tipo de gente que ha salido a relucir. Disculpe usted, pero estos señores, ponte listo Ricardo Chihuahuas. ¿Verdad? Salen con sus influencias. Bueno, ahí tiene, la verdad es que esto dará mucho todavía de qué hablar. Disculpe, literalmente estamos en vivo totalmente, y son cosas que luego nos llegan, ¿sí? Y que no nos podemos aguantar. Pero ahí tiene usted, ahí tiene usted, 33 privilegiados. Son los que dijeron, yo no me voy a esperar hasta que me toque. ¿Qué tal y si la vacuna realmente no llega? ¿Qué tal si ya para ese entonces me infecté o no la libro? No, yo voy a bañón. Y ahí con mis amigos, de que me la ponen porque me la ponen. ¿Verdad? Pero bueno, a ver si en realidad se hace algo al respecto, o simple y sencillamente dejan esto al tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué se olvide? Vamos a la pausa, volvemos 7 de la mañana con 37 minutos. 7 con 37, estamos de regreso a la emisión matutina de Sin Pelos en la Lengua con estornudos y todo. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT Desde Zacatecas Capital Grupo SER SER Canal 30.1 Zacatecas Tele SER Extorsión Bueno, yo soy Pepe Ayúdame, me tienen detenido Extorsión Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión Tenemos otra hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga Un mensaje de Grupo SER El TRIJES garantiza la constitucionalidad y legalidad de las elecciones de gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales. A través del estudio minucioso, emitimos sentencias con imparcialidad, autonomía y transparencia. Estamos preparados para resolver conflictos relacionados con el desarrollo del proceso electoral 2020-2021. Asimismo, actualizamos nuestra página web www.trijes.mx. Encuentra ahí todas nuestras sentencias. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Justicia electoral que fortalece la democracia. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia. Y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión. ¿Y el 6 de junio salgo a votar? El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos. Es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas. Y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista. Que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.com Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes. La fuerza de las mujeres y la igualdad. La fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos. Como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México. El partido fuerte de México. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria. Y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación. Y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas. Contamos todos. INE Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos. Cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos. Con nuestros demejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos. El Parlamento Infantil es solo una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de todas y todos. Conoce nuestras propuestas en INE.mx La noticia no espera. La información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6.59 de la mañana a 9.00 y de 2.00 a 3.00 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de SER. Informativo Noticias. Como los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 7 de la mañana con 45 minutos, 15 minutos y las 8 de la mañana. El tiempo nos está ganando. Luego regresamos después de los mensajes. Tenemos que ir a ellos para cumplir la pauta que nos indica el INE de los partidos políticos y de las autoridades electorales. Y luego también pues a ver qué le vendemos. Es decir, del comercio que ha decidido anunciarse aquí con nosotros. Ya regresé de bañón. No me pusieron la vacuna porque me dijeron tú no eres ni Chairo ni Fifi. Entonces no tienes derecho a la vacuna. Saúl Monreal, alcalde del municipio de Fernillo, también pues ha mostrado su rechazo, su reproche a esta acción. Ojalá y no lo haga de dientes para afuera nada más. Reprochando, sí, el influyentismo y el tráfico de influencias, ¿no? Que no lo podemos llamar de otra manera y lo sentimos. Pero este tema seguirá dando para muchos más días. Dará mucho de qué hablar porque no es solamente este es ilegal, sino también inmoral, ¿verdad? Porque se les quitan, así, de plano, se les quitan las oportunidades a otros por privilegiar a unos. Claro que es ilegal porque el procedimiento es uno y está bien definido. Y claro que es inmoral, ¿verdad? Porque eso indica que a este grupo de 33 personas les valió de plano. Vamos al resumen de Alma Tapia que le presentamos todos los días, también en nuestro programa. Lo hacemos por lo general al inicio, pero hoy como hemos manejado, vamos, la información y los tiempos, pues no, no nos ha dado. Pero vamos ya al resumen de Alma Tapia. Cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos, seguimos recibiendo reportes, información, quejas, denuncias, comentarios de nuestra audiencia a través de nuestro centro de mensajes. Ah, antes, dicho sea de paso, ya Carla Valdez se reportó con nosotros del Ayuntamiento de Guadalupe. Nos extraña que haya sido hasta ahora, de verdad, siempre ha estado ella muy al pendiente y nos pidió, nos pidió más puntos de referencia donde no está funcionando el alumbrado escénico de la vialidad siglo XXI. Ya le dimos pelos y señales, ¿verdad? Porque no tenemos pelos en la lengua y se comprometió a reportarlo. Repetimos, son 92 postes en todo ese trayecto, ¿sí? Cada poste con dos luminarias y es el otro extremo también. Entonces, se hacen un total de un solo lado, son 46 postes, del otro lado, por lo tanto, deben de ser otros 46 postes. En total son 92 y cada poste tiene dos luminarias, ¿sí? Entonces, se hacen un total de 398 luminarias, que son un chifladal, ¿eh? Son un chifladal. Si usted se pone a pensar esto, que no están funcionando. Muchas, muchas, por eso, todo eso genera 368 lámparas que no están funcionando. Bueno, a ver, seguiremos muy al pendiente. Adelante con el resumen de Alma Tapia, son las 7 de la mañana con 49 minutos 7.49. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Zacatecas tendrá el Museo Palacio de Gobierno, que conjuntará patrimonio, historia e identidad. Así lo explica el gobernador Alejandro Tello. Estamos arrancando un proyecto que se vino trabajando a lo largo de mucho tiempo y que hemos denominado el Museo de Palacio. El Museo de Palacio de Gobierno, un proyecto de gran alcance y fortalecimiento del patrimonio histórico, del patrimonio material y cultural de los zacatecanos. Una obra, una inversión de 15 millones de pesos aproximadamente, en donde en lo que hoy es el Palacio de Gobierno, en el mero corazón de Zacatecas, en Plaza de Armas, un precioso edificio que hoy está subutilizado, en donde el turismo no puede prácticamente recorrerlo. El Sistema Estatal DIF continúa con el equipamiento a las unidades básicas de rehabilitación, ya que este miércoles entregó tinas de remolino, balancines, caminadoras, colchones, albercas de pelotas, entre otros, en los municipios de Alteuz de González Ortega, Tepechitlán y Momal. Arturo López Bazán, secretario de Seguridad Pública y donce alcaldes del sur de Zacatecas, refrendaron la estrategia coordinada y anunciaron que próximamente firmarán un convenio de colaboración. El Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas de Gobierno del Estado convoca a estancias infantiles a registrarse al programa de subsidio a madres jóvenes, en el que podrán participar los espacios que tengan permisos vigentes para prestar el servicio de cuidado infantil y cumplan los protocolos sanitarios. La Comisión Nacional Antisecuestros capacita elementos de la unidad de análisis de la Policía Estatal Preventiva, ya que se busca fomentar habilidades para identificar y desarticular células y organizaciones completas de la delincuencia organizada que operan en Zacatecas. En las últimas 24 horas, esta entidad registró 106 casos de coronavirus, entre los cuales 60% se reportan en los municipios de Zacatecas y Guadalupe. En el centro del municipio de Guadalupe, la GIA Paz puso en marcha dos nuevos cajeros a fin de facilitar esta opción de pago que es utilizada cada mes por más de 12.000 usuarios. Hasta aquí la información reportó Alma Tapia. Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos, son las siete de la mañana, cincuenta y dos minutos, ya ocho para las ocho de la mañana. Bien, bueno, vamos a estos comentarios. Buen día, estamos en el centro de mensajes. ¿Qué sabes sobre que no están contemplados trabajadores suplentes de salud para el esquema de vacunación? Bueno, esta pregunta nos la pidieron. Hacérsela al doctor Gilberto Breña Cantú. Vamos a generársela mañana. Pero yo digo que mientras estén en la primera línea de atención sobre los casos COVID, sean suplentes o no, sí, les debe de tocar. Pero ¿qué ha pasado luego? También el influyentismo. Se hacen listas a modo, sí, del personal de salud y luego los directivos de los centros hospitalarios, sí, los directivos de áreas llevan a sus familiares a vacunar y luego esto provoca que ya no les alcance. Buen día. Usted que tiene la manera, llámele al alcalde de Guadalupe para que en su programa se comprometa a dar solución. ¿A qué? ¿A lo de las lámparas? Ah, no es necesario. No es necesario. Pero bueno, es buena la sugerencia. Le repito, las anteriores fallas que está fallando muy constantemente ese sistema de iluminación escénica de la vialidad siglo XXI. Sí, reportamos hace días que desde la alberca olímpica hasta más o menos el puente de Sauceda no estaba funcionando, ya lo repararon y mantiene, se mantiene funcionando. Luego reportamos otro tramo que era justamente desde el comienzo de vías Fontana Sur hacia adelante, hacia más o menos la mitad, lo repararon. Volvió a fallar. Lo repararon. Esta es la tercera vez que hoy presenta una falla distinta. Incluso recientemente estuvo aquí el alcalde y le referimos el tema, hablamos del tema y sí nos dijo que se trataba de un choque que había afectado por ahí los circuitos y todo eso. Por eso es que después vuelve a fallar. Llevamos estos tres días, lunes, martes, miércoles, que lo reportamos y que no se haya atendido. Es lo que nos llama la atención y que hasta hoy se hayan reportado para pedirnos más por menores. Lo que quiere decir y se demuestra pues que luego se desatiende la denuncia ciudadana. Se desatiende la denuncia que se hace aquí en el programa por parte de nuestros radioescuchas y también, ¿por qué no decirlo así? Por parte de este servidor. Me queda claro que si yo lo envío directamente al WhatsApp del propio alcalde, se da la indicación para que se atienda. Pero entonces, ¿para qué quiere el alcalde Julio César Chávez a todos los demás? ¿Para qué? ¿Para qué quiere al de alumbrado público? ¿Para qué quiere al de obras públicas? Si son las áreas que deben de estarse involucrando en este tipo de cosas, ¿no? Es como si todo el eje metropolitano que tiene su sistema de iluminación estuviera apagado. Y mientras el presidente quiere hacer las cosas bien, hay gente de su equipo que no está trabajando y demuestra, pues, no querer hacer las cosas como definitivamente deben de ser. Entonces, el alcalde tiene que estirar orejas, tiene que apretar tuercas y lo tiene que hacer porque él quiere reelegirse. Y si se reelige, ese equipo de trabajo que lo rodean va a seguir teniendo chamba. Pero siempre y cuando den resultados, si no dan resultados, no tienen por qué seguir ahí. Y el propio presidente tiene que tomar la determinación. Así de fácil. Pero repito, ya se reportaron y de mí se acuerda que de un momento a otro ese sistema de iluminación escénico va a estar listo. Y así vamos a estar. Chifle y chifle las cantadas. Repito, esto es lo que nos gusta hacer. Lo hemos hecho a lo largo de 22 años. Bueno, más años porque estuvimos antes en otro espacio con estos mismos antecedentes, con este mismo modelo de programa que nadie ha podido superar. Nos han querido imitar que es muy distinto, pero no nos han podido superar. esta es la acreditación que tiene nuestro espacio. La denuncia ciudadana es un aspecto fundamental para nosotros y lo debe de ser también para las autoridades. Recuerde cuando iniciamos con este asunto del paseo escénico de la iluminación del paseo obvialidad siglo XXI, le mandamos al gobernador también la solicitud. ¿Y qué pasó con obras públicas? Echándole la pelotita a Guadalupe y Guadalupe echándole la pelotita a obras públicas. ¿No? Vino el alcalde Julio César Chávez y hasta documentos nos mostraron de las solicitudes que se habían hecho. No se trata de eso. Se trata de que a quién le toque si le corresponde a obras públicas del gobierno del Estado. Guadalupe tiene que hacer las gestiones porque está en su terreno. Está en su demarcación. Me queda claro que sí vio el mensaje ese día el gobernador pero yo desconozco si le dio seguimiento o no. Así de plano. ¿Eh? Hay más mensajes que nos llegan de nuestro auditorio. Gustavo tan fácil como legislar para que ninguno o ningún ciudadano con antecedentes o con investigaciones penales en proceso se puedan inscribir como candidatos para ningún puesto político. Ah, ya recuerdo esto nos lo dicen por lo de Félix Salgado ¿verdad? Que tiene está acusado de violación y Morena se ha empeñado se ha encaprichado en lanzarlo como candidato para la gubernatura de Guerrero ¿verdad? Si mal no estoy porque es el que les está dando números en las encuestas y eso está siendo fuertemente criticado y aquí la gente también pregunta bueno, ¿dónde está el presidente ante esta situación? ¿Qué dijo el Mijis diputado de San Luis Potosí que estuvo aquí en Zacatecas en estos días? Si eso avanza si se logra que él sea gobernador todos vamos a ser violadores y nunca se va a aplicar la ley todo ¿por qué? ¿porque es un político? ¿porque se trata de políticos? ¿cómo a este ex gobernador precioso ya lo encarcelaron por lo que es un delito de tortura ¿sí? contra una periodista que llevó muchos años hasta hace unas semanas que lo detuvieron y como un caso de este orden una violación una acusación de violación contra una trabajadora ¿eh? de él mismo no tiene mayor avance ¿por qué le están haciendo el caldo gordo? ¿podrá estar ahorita en las encuestas pero en las urnas para Félix Salgado que siempre además se ha visto involucrado en escándalos en escándalos eso se lo puede cobrar la gente en las urnas en estas elecciones ¿eh? esperemos a ver qué pasa dice buenos días señor Gustavo Goitia ya más para reportar que en la colonia campesina tenemos una semana sin alumbrado público para acabar la de amolar y nuestros impuestos ¿dónde están? eso es lo que la gente se va a estar preguntando ¿y nuestros impuestos dónde están? repetimos lo de este reporte ¿sí? en la colonia campesina supongo que también es en Guadalupe tenemos ya una semana sin alumbrado público otro caso para Guadalupe buenos días Gustavo nos dicen en otro mensaje en el tema de alumbrado público de Guadalupe para reportarle en la colonia campesina no ha funcionado en toda la semana son dos reportes en el mismo sentido lo que indica pues que esto es una falla reciente es una falla reciente no sabemos a qué se deba si hay mucho de esto que se roban los cables se roban las líneas se roban los interruptores pero pues ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? la gente no puede estar viviendo en penumbras de plano no buenos días megafuga de agua en el dorado calle Hacienda de Trancoso número 388 a un costado de la banqueta ¿sí? ya se reportó a la Gia Paz y no han acudido a atender el reporte hay video también que ya les gustó que les mandáramos todo nos piden video nos piden dirección nos piden punto y seña pelos y señales y todo buenos días Gustavo solicitando de su apoyo para que pasen a checar un domicilio donde ya lleva bastante tiempo tirándose el agua y está el tiradero no es posible que la gente no razone y se ponga a pensar que se ponga a pensar muy bien que está escaso el vital líquido ahora sí también nos afecta a nosotros ya que no se puede tener limpia o limpias las los coches mejor dicho debido a su falta de responsabilidad en reportar su fuga el mes a si me hace el favor disculpe usted de reportarlo a el área que corresponda para que pasen a checar es cuarta privada Villa del Álamo en Villas de Guadalupe aunque eso es más de los propios habitantes del domicilio pero si el domicilio está solo bueno que acuda a Chiapas para que se le cierre a la válvula principal y ya no haya forma de alimentar esa toma de agua buenos días ojalá lo sancionen a estos que vacunaron junto con los miles de siervos de la nación nos dicen en el mensaje vacunando o vacunados que ni son personal esencial ni de grupo de riesgo ni de primera línea de batalla contra el COVID por cierto como ya se dijo los que se vacunaron les autorizó su vacuna Edna López del programa de jóvenes destruyendo el futuro del gobierno federal y seguramente tendrá que ser investigada y sancionada pero a los siervos de la nación les autorizó el señor presidente su vacunación como si la vacuna saliera de su bolsa también va o va ha de ser mejor dicho también ha de ser sancionado o ahí ya no preguntan saludos mensajes en torno a esto que indignó mucho 8 de la mañana 5 minutos buen día por favor decir a Gia Paz que hay una fuga de agua en el fraccionamiento pirules en calle cerro del padre no contestan el teléfono gracias ya se había llamado a Gia Paz y no vinieron no vinieron a el fraccionamiento pirules en Guadalupe gracias esos de Gia Paz hola Gustavo buenos días en la tienda del fraccionamiento San Fermín tienen mucha basura y me comentan que es porque no han pagado los 180 de cuota que les piden esto es posible por parte de esta empresa si cuando es una un volumen de basura verdad ya hay esa disposición de parte de las autoridades desde hace desde hace tiempo buenos días señor Gustavo cuantos mensajes muchísimas gracias nada más para reportar que en la colonia campesina tenemos una semana sin alumbrado público ya lo reportamos de ese reporte tenemos dos en este momento 8 de la mañana 8 de la mañana con 6 minutos son las 8 de la mañana con 6 minutos tiempo correcto antes de irnos a un nuevo corte le informamos que en sesión ordinaria de pleno los comisionados Samuel Montoya Álvarez y Fabiola Torres Rodríguez aprobaron el convenio en materia de acceso a la información y protección de datos personales a suscribirse el próximo viernes 19 de febrero o sea mañana con el instituto electoral de el estado de Zacatecas y partidos políticos nacionales y locales en presencia de autoridades del instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales al respecto del comisionado presidente Samuel Montoya Álvarez reiteró que el convenio va en el sentido de que se tutelen ambos derechos fundamentales tanto por el instituto electoral como por los partidos políticos tanto los partidos políticos como el organismo público local electoral se comprometen a cumplir con la carga puntual de información pública en la plataforma nacional de transparencia además de cuidar la utilización y conservación de los datos personales que los partidos políticos recaben así lo aseguraron la comisionada Fabiola Torres Rodríguez expresó que a través de dicho convenio el ISAI también se comprometerá a revisar de manera extraordinaria el cumplimiento mediante la verificación a los portales de información pública de los partidos y el IS además de brindar la capacitación necesaria seguiremos promoviendo la información necesaria para que las personas puedan ejercer sus derechos y conozcan los procedimientos de denuncia en caso de que se observen incumplimientos durante este proceso electoral del año 2021 bien por el ISAI los comisionados coincidieron en que en materia de datos personales los ciudadanos deben tener claridad sobre el tratamiento que brindan las instituciones públicas a sus datos personales por lo que el ISAI ha emprendido acciones de difusión para dar a conocer los mecanismos de denuncia en caso de vulneraciones Montoya Álvarez afirmó por su parte que la protección de datos personales como lo hablamos ayer con él tiene dos vertientes cuando se encuentran en posesión de particulares y en el caso de instituciones públicas señaló además que en ambos casos es importante que se resguarde de forma adecuada cualquier dato como nombre domicilio clave única de registro de población edad estado de salud entre otros exponer información sensible sin autorización del instituto puede derivar en responsabilidades en este sentido pues invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier vulneración de información ya sea por un particular en cuyo caso la responsabilidad se establece en la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares o por una institución federal bajo la tutela de la ley general de datos personales en posesión de sujetos obligados en ambos casos la autoridad competente para dar cause a la denuncia será el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales donde está la doctora norma julieta del río venegas en tanto pues el isai cuenta con las facultades para atender las denuncias por vulneración de datos personales por parte de instituciones públicas de zacatecas montoya álvarez y torres rodríguez resaltaron que el instituto se encuentra en la disposición permanente para atender a los ciudadanos que hayan sufrido de alguna violación a su información privada y asesorarles para canalizar adecuadamente su denuncia para ello invitó pues a ponerse en contacto mediante el chat en línea en triple w punto isai punto org punto mx o bien al teléfono 4 92 92 5 16 21 el comisionado presidente resaltó que recientemente el isai ha iniciado procedimientos de verificación al tratamiento de datos personales por la presunta vulneración de autoridades en el estado es importante que la ciudadanía sepa que para exponer datos personales se debe contar con la autorización previa del titular de lo contrario se incurre en una violación seamos prudentes y cuidadosos en el manejo de esta información incluso a través de las plataformas tecnológicas subrayó el comisionado presidente los comisionados reiteraron finalmente la invitación a seguir pues la transmisión en directo de la firma del convenio con el IES y los partidos políticos la cual se realizará el día de mañana 19 de febrero a las 12 horas a través de la página del facebook y el canal de youtube del instituto electoral vamos a pausa y volvemos 8 de la mañana con 11 minutos estamos en sin pelos en la lengua gracias por todos los mensajes siga participando no se quede callado no tiene por qué quedarse callada o callado alcemos la voz hagamos a ver a las autoridades de lo que pasa en nuestro entorno y como pagamos impuestos tenemos que exigirles ya no pedirles exigirles que nuestros impuestos trabajen en la remediación de esos problemas sean los que sean volvemos no te despedes de sin pelos en la lengua ya volvemos eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6.59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde, sin pelos en la lengua. Un noticiero parte de SER, Informativo Noticias. Gracias por ver el video. 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 Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Gracias por ver el video. 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 Las personas que se sientan vulneradas con sus datos personales, pues pueden hacer una denuncia, Gustavo Pero primero vayamos por pasos, los datos personales, cuando uno entrega su credencial de lector Cualquier documento, la CUR, que son datos personales, pues existen los avisos de privacidad Entonces yo creo que los avisos de privacidad necesitamos reforzarlos más Son unos avisos enormes, Gustavo, siempre lo he dicho Son unas hojas impresionantes de letritas Entonces la gente a veces los conoce, a veces no los conoce Porque ahí están consintiendo el uso de sus datos personales Entonces yo creo que la pandemia sigue presente en nuestras vidas Se vislumbra de verdad que esto va a continuar un poquito más Y pues hay que estar conscientes que también nos faltan los órganos garantes de transparencia La mayor difusión sobre la projeción de datos personales Pero también que los ciudadanos sean conscientes de cuáles son sus derechos al otorgar documentos con datos personales Bien, doctora, a ver, o usted ya tiene conocimiento en concreto Sobre lo que se está presentando en esta reforma al artículo tercero, fracción décima De esta ley de datos personales por parte de Jimena Puente Sí, bueno, ya se trata de los datos personales sensibles, Gustavo O sea, no olvidemos que los datos personales también se clasifican en sensibles Y recordemos que los datos personales sensibles son la esfera más íntima del dueño, del titular de los datos Que cuando los usas de manera indebida, pues puede dar origen precisamente a discriminación, Gustavo O a cosas graves Entonces se consideran sensibles cuando se puedan revelar de verdad aspectos como origen Estados de salud, información genética, hasta opiniones políticas Este, incluye esta reforma, este artículo, perdón, esta fracción Y ahí está adicionando los datos biométricos Hoy en día, pues que también pasen a formar parte de los datos sensibles Este, ampliar los datos sensibles, Gustavo Entonces, pues está bien porque ahorita todo el mundo estamos utilizando el Zoom Estamos trabajando en plataformas, este, se están viendo nuestros rostros, nuestros ojos El Ibis, o sea, todas esas cuestiones de los datos biométricos Pues tenemos que cuidarla Entonces, es muy interesante esta iniciativa Este, que presentó la diputada Jimena Puente Ahora, doctora Norma Julieta del Río Venegas Comisionada del INAI Si la persona a la cual se le violentaron sus derechos en el resguardo de los datos personales Solo si pone una queja, solo si pone una denuncia ante ustedes o ante el INAI acá en Zacatecas Es cuando se puede actuar, cuando se puede sancionar De otro modo, no pueden actuar estas instancias No, 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 este, claro que pueden actuar estas instancias Las denuncias también se siguen por oficio, eh Y de hecho es una obligación desde el INAI y también, este, los órganos garantes Que se sigan por oficio Y más cuando son casos, este, pues muy polémicos Este, pues que dan mucho de que, de que generan, este, opinión pública Entonces, no, se debe de actuar de oficio Los ciudadanos afectados, este, claro que sí pueden, este, acudir Este, sin duda, a presentar una denuncia Esta, a diferencia de las de acceso a la información Si debe de apersonarse a la persona, identificarse Pues por el mismo tratamiento que se, que se le, que se le va a dar A este, por ser una denuncia de carácter de datos personales Incluso, Gustavo, déjenme decirles que las sesiones Para resolver recursos en materia de datos personales Son privadas En el INAI, te puedo decir que primero la sesión pública Que todos conocen a las once de la mañana, los miércoles Se resuelven ahí, este, casos públicos Pero previo, no sé si sabían Hay una a las diez de la mañana Donde se resuelven, este, casos, este, de temas de documentos privados Entonces, las personas, eh, aludidas Que, este, consideran que fueron vulnerados sus datos personales Claro que pueden acudir a presentar una denuncia Al órgano garante de su localidad Pero también, el órgano garante tiene la responsabilidad De iniciarla de inicio en cualquier entidad Y en, y en, y en, y en el INAI Y eso estaba muy bien establecido en, en la ley Este, por eso te decía que de verdad Estas reformas como la que me dices de Jimena Pues son muy necesarias, este, la verdad Para que, eh, porque ella está viendo la problemática actual Sobre la situación que estamos viviendo Y pues la verdad, se, se tiene que precisar exactamente Este, cuáles son los datos sensibles Agregar los que faltan Y la verdad, este, pues darle por ahí, no, este, Gustavo Y invitar a, a todo mundo A que, si así lo considera Pues, este, proceda Nosotros, yo rápidamente te digo Que el día de ayer, este, en el INAI A mí me tocaron cincuenta y cinco recursos Pero uno de ellos fue sobre este tema De la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios La COFEPRIS Este, tenemos muchos casos Donde están solicitando información Sobre aportaciones para la vacuna Sobre, este, quiere la gente saber, este, pues, quién, quién aporta Sobre estos procesos Y bueno, hay muchas omisiones en respuesta, ¿no? Ayer nosotros, este, bueno, esta solicitud Consistía en siete preguntas sobre la fundación de Carlos Slim Del Grupo Carso Este, para, preguntando, pues, qué actividades para el desarrollo O producción de la vacuna Él había aportado Pero bueno, fueron omisos Entonces, nosotros ayer ordenamos Este, entregar la información Te comento esto Porque al fin va, al fin de todo va ligado Porque prácticamente todos los temas ahorita son Sobre datos personales Sobre la protección de plataformas digitales Sobre la vacuna Y bueno, estamos, estamos trabajando en ello, ¿no? Sí, o también como lo referíamos el día de ayer En promedio y a fechas pasadas Las más de dos millones de pruebas Para saber si la persona está contagiada o no del virus Del SARS-CoV-2 En los diversos laboratorios Que muchos de estos, doctora Sí son del sector salud Pero hay otros que no ¿Verdad? Que ofrecen justamente pruebas rápidas A más bajo costo Acude la persona Se toman efectivamente los datos Se dejan datos personales Y no se sabe Qué pasa O luego resulta Como en el tema, por ejemplo De las extorsiones Voy a ir un poquito más allá, doctora Donde de repente Nos llega Una llamada de esas Pero no nos preguntamos Mejor dicho Y no sabemos Cómo es que Esa persona Que me intenta extorsionar Tiene mi número telefónico Cuando eso está En una empresa telefónica Que tiene mi nombre Que tiene mi domicilio Y que por ende Por ende tiene mi teléfono Ahora No se actúa solamente Contra entes públicos Sino también privados No, doctora En esto de los datos personales Sí, no, bueno De hecho Yo te puedo decir Que el INAI Impuso multas El año pasado O sea Por cerca de 40 millones de pesos A personas físicas Y morales Por esta Por esta vulneración Datos personales Yo por eso insisto Que si no denunciamos Y si no actuamos Pues nos quedamos En el radiopasillo Y vaya Que nos encanta De una cosita Hacerla tan grande Pero no actuamos Como ciudadanos O sea Te insisto De verdad Y para todos los que nos están Escuchando Hay gente que sí Interpuso muchas denuncias Y de verdad Fueron 39 millones Prácticamente No recuerdo bien la cantidad Pero es entre 39 y 40 millones El dato duro Este De las multas Que impuso El INAI De hecho Este En estos casos Gustavo Se puede Este Enviar Este El INAI Tiene muchos canales Este De comunicación Con los ciudadanos Hay correos electrónicos Hay formatos específicos Para ello Y aparte Se encuentra Con un centro De atención A la sociedad Y la verdad Este Luego existe Mucha polémica Pero es tan sencillo Este Conocer tus derechos Pero es un trabajo Que nos toca A los órganos Garantes de transparencia Comentarte que el día de ayer Este El INAI Ha estado insistiendo En este tema Josefina Román Vergara Este también De la comisión Mi compañera comisionada Y fíjate que si está dando Resultado El acercamiento Del INAI Con las autoridades Federales Para estos temas Porque ayer En la rueda de prensa Que ofreció El doctor Hugo López-Gatell El subsecretario De prevención Y promoción De salud Reconoció Este Que principalmente Pues en las zonas rurales Se estaban tomando Fotografías A los beneficios En materia de salud Pero bueno Porque no había Otras tecnologías Disponibles Para identificarlos Pero también Anoche Reconoce En la rueda de prensa Que acepta Las recomendaciones Del INAI Para utilizar Los avisos De privacidad Al momento De recolectar Este tipo De usuarios Yo te voy a decir Este Que ayer hubo una polémica Que alguien decía Es que nunca nos piden La credencial del elector Claro que si no la piden Este Tú vas Dejas en avión Y te piden La credencial del elector Vas al banco Y te piden La credencial del elector Quizá Este No se organizaron De tal manera Este Para no vulnerar Los datos Lo único Que se está pidiendo El INAI Es ¿Quién está recabando Esos datos? ¿Qué medidas de seguridad Les están dando Esos datos? Y que la acción La ciudadanía sepa Que al momento De entregar su credencial Este Este Consienta A través de un aviso De privacidad Entonces Es orientación Es decirles Y yo creo que La declaración Del doctor López Gaté La noche Pues nos da Buenos Indicios De que están tomando En cuenta El INAI No se trata De salir Y dar entrevistas Golpeadoras Yo creo que aquí Se trata de Pues hacer un llamado Porque también Si Digamos la Moneda Pues también Tenemos mucha Tarea Los órganos Desde transparencia Este De difundir Cada vez Este derecho En el sentido De que De que la gente Sabe cuáles son Sus datos Personales Entonces Tenemos tarea De los dos lados Gustavo Los ciudadanos Y los órganos Garantes De transparencia Si De ahí la importancia Que ya no se les va a tomar Esa fotografía Ya solamente con el puro Curp Se va a hacer Todo este Todo este trámite Y finalmente Doctora Norma Julieta del Río Bueno con todo esto La importancia pues De que No se pueden Desaparecer A estos organismos Autónomos Como lo ha querido Hacer y como lo ha Pronunciado El propio presidente Que porque salen Muy caros No bueno ya Habíamos hablado De eso y Ha avanzado mucho El tema Gustavo Yo creo que Con estas acciones Que se han visto De trabajo Del INAI Pues se ha demostrado Que los órganos Garantes de transparencia Son necesarios Yo no hablaría De contrapeso Yo hablaría De equilibrios Este con Con los otros poderes Y la verdad Nosotros Pues hemos ido Trabajando Nosotros hemos tenido Reuniones Al interior Hemos este Hablado De ir a una Reingeniería Porque se vale También este Habemos gentes Nuevas Habemos gentes Que vamos a estar Más tiempo ahí Que otros Podemos conjuntarnos Los que ya estaban Con los que llegamos Entonces Es muy necesario La presencia De los órganos Garantes de transparencia Pues simplemente Yo te acabo de mencionar La cantidad De cerca de 40 millones De multas Este tipo de temas Que estamos viendo Pero también Gustavo Cada pleno Se suelven Muchísimos asuntos Digo Menciones de la COFEPRIS Por decirte Uno de cientos Pero ayer Mi compañera Josefina Román También volvió A resolver Otro tema Del caso Lozoya Este La semana pasada El paisano Paco Acuña Resolvió Otro tema Del caso Lozoya Oscar Guerra Oscar Guerra Del caso Del avión Que lo trasladó Este Hay muchas Muchas solicitudes Entonces En eso Termeas Que el agente Pues Si está Utilizando Esta herramienta Si está Trabajando A través De la Plataforma Nacional De Transparencia Si están Buscando Información Porque Pues Esa es nuestra Función Gustavo Y entonces Allá teníamos Un foro Donde nos decían Que si La importancia Con importancia No Es el presupuesto Gustavo Yo creo que es Hacer acciones Actividades Permear Que la gente Sepa Este Ahí en el INAI se trabaja En una dirección Con los migrantes Con los Vulnerables Pero también Luego nos vamos A las organizaciones A los que dirigen Este Luego se politiza Este Estamos buscando A los ciudadanos De a pie A los verdaderos Grupos Vulnerables Este Más allá De liderazgos Necesitamos Buscar A los ciudadanos Que conozcan Este derecho Que de acuerdo A la encuesta Última Del INEGI Solo Cerca del 50% De la población Ha escuchado Hablar de que existe Un órgano Garante de transparencia Y cosas muy interesantes Entonces Pues a nosotros Los comisionados También De todo el país Que somos Cerca de 120 Este Pues Pues tenemos Mucha tarea Gustavo También También depende Mucho de nosotros Entonces Pues Vamos a Defender La 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 Estabilidad Del INEGI Estamos Trabajando Con debates Sanos Sin confrontamientos Por mi parte No Yo no Yo no llegué A eso Llegué a Hacer equipo Hacer reingenierías A trabajar Con todos mis compañeros Y pues vamos a seguir Vamos a seguir Y de verdad Este Concluyo Nada más Gustavo Agradeciéndote La llamada Y diciéndole A la población Que En Zacatecas Pues como todos Saben Hay un gran Instituto Que es el ISAI Y que pueden enviar Un escrito Libre Este A un correo Que es Datospersonales Arroba Isai Punto Org Punto MX O llamar Ahí este A través de este Medio es Y en el INAI También son Escritos libres Que se envían Donde Este Solicitan una Investigación Cuando consideran Que han sido Vulnerados Sus datos Personales También Hay que cuidar Los datos Personales Cuando vamos A comprar Hasta Al centro Comercial Una televisión Gustavo Cualquier cosa Que te dicen Este Me puede firmar Esto Y te piden Todos los datos Del mundo Y también Nosotros Entregamos Los datos Este Tocan A nuestras Casas Que hay una Encuesta Y les enseñamos Nuestros datos Entonces Este Pues hay que Equilibrar Este No nomás Es por el Caso De las Vacunas Este Hay que cuidar Los datos Personales En todo Momento En encuestas En el banco En Hasta por Compras Por internet Que ha sido También uno de los Casos más Fraudulentos Entonces Hay muchos casos No solo El de las Vacunas Pero bueno Un llamado A cuidar Los datos Personales Ya que Denuncien Si sienten Su vulneración Finalmente Doctora Para cuando Estará Lista Esta Iniciativa De reforma Al artículo Tercero Fracción Diez De esta Ley General De datos Personales Presentada Por la Diputada Jimena Fíjate Jimena Puente Ha tenido Contacto Con tu Servidora Y con Todos Ahí La verdad Jimena Este Es un Gran Activo En el Tema De la Transparencia Y nada más Que después Pasó Ahí a la Cámara Me comentaba Que ya Fue Aprobada La Cámara De Diputados Que está En el Senado Estamos Dándole Seguimiento Sabemos Que el Senado Ahorita Este También Está Trabajando De Manera Virtual Hicieron Una Acuerdo Ahí La Ciudad De México Pasamos A Semáforo Naranja Pero Semáforo Naranja No Indica Que bajó El Tema De La Salud Sabemos Que Indica Que No Está Saturado Ahí Pero El Virus Sigue Entonces Se está Trabajando De Manera Virtual También Las Sesiones Del Senado Mencionarte Que el Próximo Martes 23 Es El Informe Del INAI Que Rinde Ante Senado A Las Tres De La Tarde Y Este Será De Manera Virtual Entonces Seguramente Será Si Todo Va Bien Como Lo Comentó Pues Esperemos Que En El Mes De Marzo Ya Gustavo Este En Unas Dos Tres Semanas Aprobada Esta Reforma Les Estaré Informando Y También Aprovecho Para Que El Martes A La Tarde Es El Informe Del INAI Va Estar Muy Interesante Blanca Lilia Que La Presidenta Será Quien De El Informe Porque Muchos Datos Muy Interesantes Del Trabajo Que Ha Hecho El INAI Y Como Estos Órganos Gales Han Servido Para Conocer Datos Para Conocer Casos De Corrupción Para Conocer Apoyos En Salud Para Conocer Becas Para Conocer Beneficios Para Hombres Y Mujeres Mexicanos Entonces Habrá De Estar Muy Interesante Entonces El Marzo Seguramente Estará Aprobada Pero Le daremos Seguimiento Y Si Permites Platicaré Con Jimena Nuevamente Para Si Próximo A ello Pudiéramos Tenerla En Tu Programa Platicando A detalle La idea Que Ella Tuvo Porque Es Una Idea De Iniciativa De Jimena Puente De La Mora Muy Bien Pues Doctora Norma Julita Muchas Gracias Por Haber Atendido Esta Comunicación Buen Día Al Contrario Gustavo Buen Día Y Saludos Ocho De La Mañana Con 41 Minutos Soltan 19 Para Las 9 De La Mañana Vamos A hacer Una Pausa Pongan La Atención A Todo Esto De Los Datos Personales De Verdad Que Si Es Muy Muy Importante Al Regresar Pues Ahora Docentes O Mejor Dicho Líderes De Sindicatos De Volvemos Después De La Pausa No Te Despegues De Sin Pelos En La Lengua Ya Volvemos Canal 30.1 XHZAE TDT Desde Zacatecas Capital Grupo SER SER Canal 30.1 Zacatecas TELESER Como Los Extraño No Había Valorado El Poder De Un Beso Y De Un Abrazo Pero Ahora Es Así Necesitas Darte Tiempo Yo Tampoco Quiero Estar Así Tenemos Que Volver A Ver Nos Por Favor Quédate En Casa Grupo SER Ten Esperanza Quédate En Casa En En 2018 En 2018 Hemos Hemos estado Hemos estado en semáforo rojo Casi todo el año Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos Es momento de seguir adelante En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante Nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti nada nos detendrá para llevar a México adelante RSP súmate a la red progresista y vamos juntos adelante Entra a redes sociales progresistas Quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos Primero, tener su credencial para votar vigente Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto postal o electrónico por internet Tercero, ejercer su voto Si tienes familia en el extranjero, avísales Zacatecas está donde estás tú Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante Ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21 mil cargos de elección popular Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste El último día es el 10 de abril No lo dejes para el último Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia El 6 de junio, el voto sale y vale INE ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó En ti está el espíritu de la lucha No por elección, sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo Herederos de mujeres guerreras De filósofos, ingenieros y emprendedores Y nosotros no cabe la derrota Hoy más que nunca, México Recuerda de qué estás hecho Fuerza por México En el PES cabemos todos Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES En este 2021 demostremos que otra política es posible La política de la paz, reconciliación y la solidaridad Como sociedad, no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio Nosotros creemos que en México, la casa deportiva de animales no debería existir Acércate a nosotros El partido Encuentro Solidario es la casa de todos México hoy tiene una nueva opción Partido Encuentro Solidario Extorsión Bueno Tío, soy Pepe Ayúdame, me tienen detenido Extorsión Soy el licenciado López de Juegos de Azar Deme su número de tarjeta para depositarle su premio Extorsión Tenemos otra hija y nos vas a pagar 20 mil pesos A mí ya me pasó Y solo les colgué Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo Fue mucho susto al principio Solo cuelga Un mensaje de Grupo CER La noticia no espera La información está en Sin Pelos en la Lengua Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional En cualquiera de sus emisiones Lunes a viernes de 6.59 de la mañana a 9 Y de 2 a 3 de la tarde Sin Pelos en la Lengua Un noticiero parte de SER Informativo Noticias Un noticiero parte de SER Un noticiero parte de SER Un noticiero parte de SER Sin Pelos en la Lengua Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay un compromiso formal con Monreal Ávila para atender y tratar temas prioritarios y problemáticas en común que existen en los diferentes subsistemas e instituciones. Y si no llega a la gubernatura, ¿cómo le van a hacer? Hasta ahí la información. Bueno, 8 de la mañana con 53 minutos. 8 de la mañana con 53. Es que su cisterna, es que puso jacuzzi, es que tiene alberca. Díganos, ¿dónde está? La tiene atrás en el patio, la tiene oculta. Bueno, pero sí pone cajeros para seguir cobrando. Está bien, está bien, para que le paguemos el agua. En el cruce, en el cruce de las cajas independencia y González Ortega fueron inaugurados dos cajeros en las oficinas comerciales de este municipio para facilitar esta opción de pago que es utilizada cada mes, dicen, por más de 12 mil usuarios. Benjamín de León Mojarro, director general de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, dijo que la coordinación entre instituciones y la colaboración de los usuarios con su pago es lo que permite hacer frente a los complejos retos del agua. Estos nuevos equipos implementaron una inversión, o implicaron, mejor dicho, una inversión de 929 mil 988 pesotes, de los cuales la GAPAS aportó 60% y la Comisión Nacional de el Agua, la CONAGUA, el otro 40%. Además de los equipos, fue necesario, pues, una obra civil en las oficinas comerciales. Dicha obra tuvo un costo cercano a los 400 mil pesos, erogada por la GAPAS también, caray, con recursos propios para este año, están proyectados dos cajeros más. Repetimos, con tal de que usted pague y pague, y pague puntualmente, cajeros y cajeros, pero, pues, sí, tenemos que ser conscientes y responsables. Ahí están las imágenes, además, cheque usted que nos ve en el canal 30.1, manténlas, por favor, Ricardo, están muy bien, quedaron muy bien los espacios, ¿sí?, donde se colocaron estos cajeros automáticos. Claro que con esto también se evita hoy, por esto de la pandemia y que no se ha acabado ni se va a acabar pronto, ¿verdad?, pues, se evitan los contagios. Así puede usted llegar con su recibo, su dinerito, con el código de barras de su recibo, pone, este, lo pone ahí en el lector, le sale su total y a pagar, no hay de otra. Enhorabuena, pues, 8 de la mañana con 56 minutos, 8 de la mañana con 56 minutos, vamos a otras cosas, le informamos ayer, lo retomamos el día de hoy por la importancia que reviste y lo polémico que ha sido también el tema. Ayer miércoles arribaron a Zacatecas otras 10.725 vacunas contra el COVID-19, justo en plena controversia por las preferencias en la aplicación del biológico que representantes del gobierno federal hicieron en Bañón, Villa de Cos. Voy a ir, este, saliendo de aquí a Bañón, a Villa de Cos. ¿Sí? O bien que los que tienen esas, las brigadas que tienen la, la, la información privilegiada, que me digan dónde está el módulo hoy, para que me sea más cerca, ¿no? No gastar gasolina, y por sí que la che gasolina está bien cara, Soriano. No, Dios mío, 20 pesos ya, 20 pesos, números cerrados. ¿Y lo que no rinde la jija de la jijurria? Mi carrito no es un BMW, solamente es la ilusión que tengo en mi cabeza de eso. Nada más, de veras. No como otros, los de allá de la tienda de enfrente, ¿eh? No, pero no es carro, BMW, es camioneta ya, no, hombre. Y, es un carrito, pues digo yo, económico. Es un Fiesta 2004, cuatro cilindros. Su máquina es 1.6. Y vieras que no me resulta económico, señor Soriano. Pues, ¿cómo? Si la gasolina es la que no es económica, está como tú, cada vez más cara. Pon las risas de Ricardo, ¿no? No te burles, Ricardo, que tú andas por las mismas, ¿eh? Bueno, sí, de veras, entonces, pues no, una gasolina, una gasolina, un litro de gasolina, 20 pesos. Unas vueltas que tenemos que dar, caray. Bueno, volvemos a lo de las vacunas. Este es el tercer lote que llega a la entidad y estará destinado, ahora sí, dicen, a la segunda aplicación para personal médico de primera línea de atención de COVID-19. El nuevo embarque arribó después de las 13 horas del día de ayer al Aeropuerto Internacional Leobardo Cerruiz de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Un minuto y las 9 de la mañana. Pues ya nos vamos. Gracias, buenos días. Nos escuchamos en la tarde de hoy otra vez a las 2 en la emisión vespertina y mañana, mañana de viernes a las 6.59 de la mañana. Muchísimas gracias a todas y a todos por sus contactos. Hola, Gustavo, muy buenos días. A los que se vacunaron deben de darles vergüenza. Ellos pueden pagar un doctor y un tanque de oxígeno. Y yo digo que para lo que hicieron cada uno, debería de regalar un tanque de oxígeno para la gente que no tiene la posibilidad de comprar. Me parece muy bien esta idea, ¿no? Sí, sí, sí. Uno, esa gente no tiene madre. Ayer lo dije, ¿verdad? Y yo creo que no tienen dignidad. Fíjate, Gustavo, mis suegros son diabéticos, hipertensos y tienen 78 años de edad. Y no tienen las palancas y no viven en Bernardes. Hasta luego. Cuídate, Gustavo. Ahí está. Le pusieron el cascadel al gato. Dijo aquel, haya sido como haya sido. Quedamos mal parados como entidad. A nivel nacional, ya andamos en boca de todos por este influyentismo. Ya no vamos a pensar de quién fue. Ni cómo orquestaron el hecho o lo hecho, hecho está. Ya nos humillaron. Ya nos humillaron a todos. Esa es una realidad. Los pudientes, los ricos, los de Bernardes, humillaron al resto de la población zacatecana, aunado al amiguismo, al compadrasgo y a posibles aliadas y aliados de la política de la 4T. Y quiero ser diputado para que voten por mí. Ya voy, gracias. Buenos días. Nos escuchamos mañana, 6.59 de la mañana. Excelente jueves para todas y todos. Ya estás bien informado. Solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1